Ella ha tenido dificultades personales que le terminan hoy día a más tardar. De manera que mañana, quizás hoy día en la tarde, pero mañana de todas maneras ella está reincorporada a la comisión y a las sesiones del Senado normalmente. Yo creo que cada una de las personas que están involucradas en este caso van a asumir su responsabilidad en forma individual. La UBI lo que ha querido es asumir la responsabilidad política que le corresponde independiente de las responsabilidades personales. Y pedir disculpas por esos hechos porque advertimos irregularidades que no debieron haber ocurrido. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo de aquí al futuro. Las responsabilidades institucionales tienen una línea en el ámbito de la responsabilidad política y las responsabilidades personales en el ámbito de lo que cada uno haya tenido en forma concreta o personal involucrada en los hechos que hoy día son parte de una investigación. De manera que no hay que anticiparse tampoco a qué es el resultado o cuál es la calificación que tienen estos hechos.